Muchas gracias a la boboa, encantado de estar con ustedes, que van a estar aquí en mi tierra. Y ahorita nada le cuentan al amigo, el pebé salió tendido, pa' los trompos se rifó desde morrillo, un tiempo ex. Me voy a pegar unos toques sones, desde muy breve, buena cabeza de vosotros, siempre sencillo, que han atado, se llevo los dos. Me voy a portar, dos o tres tallones, y sinua, y o zig zag, en la FIFA o buscubote. Ya me siento loco, saquen otro poco para relajarme más. Y al rato aterrizo, y ando bien chorizo y no me voy a preocupar. Para andar con flaca, un buco de paca, pues de compas acarán. Vamos, 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 y un sí. Y ahora vamos, 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 y en este mundo, es una percepción, que huele amor, a una boquera, puede llorar más, pues todo te darán. Son cosas del amor, son cosas que duelen. Si quieres Señoras y señores Se van a quedar con Alberto Berbillon ¡Vamos a la palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Vamos a la palma! ¡Vamos a la palma! ¡Vamos a la palma! ¡Vamos a la palma! Porque no tengo miedo Debertono, de nuevo Debertono, de nuevo Debertono, de nuevo Creí el attractions Y ,,, ¡La palma! Si quieres ¡Aplausos! Aplausos 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 Nah-abla Ja-i- många Dice 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!